¡Me daré el enlace ahora que me he gastado lo mío! ¡Dios! ¿Nemesis de qué? ¡Nemesis aplumada! ¡La puta! ¡Vaya nombre! ¡Wow! ¡Wow, fantástico! ¡Eh, deja mi casa, eh, cabrón! ¡No! ¡La madre que me falló! ¡Zua! ¿Qué pasa, aficionados a los videojuegos? Hoy seguiremos donde lo dejamos en el capítulo anterior de Wild Hearts. Bueno, y hoy nos explican que con la torre destruida pueden hacer una especie de cañón Karakuri. Bueno, mira, no sé de qué va la vaina, pero nos piden que cacemos a dos bichos poderosos, porque desbloqueamos bichos poderosos. Simplemente los haremos, directamente me los salto, ¿vale? Y ya vamos directamente a la lucha contra el pájaro, que ya vais a ver qué menuda lucha, ¿eh? Por supuesto que hoy no nos lo pasamos. ¡Vamos allá! ¡Gracias, amigo! ¡Tengo que volver! ¡Voy, voy! ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué te has dado cuenta que mi casa es la única que sigue en pie? ¿O te refieres a este árbol? Esto es obra de ese pájaro tan grande, ¿seguro? Pues sí. Sabemos que Amaterasu intentaba establecer su territorio en torno al castillo. Desplazó al Rasetsu e intentó conquistar Isla Espíritu sin éxito. ¿Eh? ¿Cuándo intentó conquistar Isla Espíritu? No me he enterado de eso. Cada vez vemos más que mono que abandonan sus territorios habituales y solo puede haber una explicación lógica. Que hay otra cosa más grande que los está expulsando. Claro está. Yo creo que sí. A lo mejor esta vez deberíamos saltar directamente a las conclusiones, Sensei. Pues venga, salta, salta. Por todo Asuma, y tal vez más allá, la hebra celestial que nutre a los que mono se está agotando. Ah, vale, sí. Eso explica que Amaterasu se fijara en la aldea. Claro, aquí hay mucha hebra. Ahora cuenta con una reserva abundante de hebra celestial. Bueno, ya no cuenta con nada. Se la ha cargado. ¿Estás diciendo qué? Exacto. Quiere integrar Minato en su territorio. Al parecer revivir al Karakuri de Isla Espíritu ha sido imprudente. No podíamos saber qué iba a pasar de esto. Lo hicimos por la supervivencia de Minato. Y le ha llevado a la destrucción. La princesa, los ancianos, todos estuvieron de acuerdo en que era lo mejor. Da igual, ya está hecho. Ahora tenemos que eliminar a ese pájaro antes de que se ponga demasiado cómodo en la aldea. Sí, me parece bien. Vamos a necesitar de tu destreza. Entérate de dónde está Amaterasu. No, es demasiado exigirle tanto a una sola cazadora. ¿Y qué tengo que hacer? Además, en vez de buscar a ciegas, sería más práctico esperar aquí. Seguro que volverá. Claro, va a volver. Estará deseando culminar la conquista de su territorio. Ya ves. Entonces habrá que reforzar las defensas y rápido. ¿Podemos preparar los Karakuri que usamos contra el Terraúrsido? No sé, es un poco imprudente. Tienes tiempos de guerra, aunque el enemigo sea uno. Tenemos que prepararnos y desplegarnos cuidadosamente. Yo asumo el mando. ¿Qué diablos? Me asombra, Sujishige. ¿Ya ves? Tal motivación y ni un vaso de sake a la vista. ¿Por quién me has tomado? Este samurái fue antaño un general Taisho. Ahora tengo mil cosas que hacer. Te dejo a ti con los Karakuri. Bueno, su experiencia militar nos va a resultar útil. Supongo que sí. Pero no podemos pasar por alto que nuestro enemigo nos supera en fuerza. Necesitamos un plan de reserva. De hecho, hablaba de ello con Natsume. Lo mejor será que te lo explique ella misma. Ve a buscarla. Estará valorando los daños de la rueda espiritual. A ver, yo digo que es un poco imprudente. Uala, la rueda como ha quedado. La madre que me parió. Creo que es un poco imprudente. Dejar que venga la materasu. ¿No sería más lógico ir a cazarlo antes de que destruya más la aldea? Es que mira cómo está la rueda, ¿eh? Para reconstruir esto va a ser... Bueno, a ver, que yo me encargo de otras cosas. Pero esto me parece súper chungo, tío. Y que no se te caiga antes, ¿eh? En fin. Venga, go. ¿Qué pasa, niña? Justo cuando habíamos conseguido que la rueda volviera a funcionar. Y ahora está destrozada. Bastante además. Lo que hicimos en Isla Espíritu fue... No, está bien. Puedo arreglarlo. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Ah, acabo de hablar con la Sensei Susuran. Eso me ha dicho. ¿Te había contado lo de la otra torre que había junto a la rueda espiritual? No. La vi en una tablilla de piedra que encontré en Isla Espíritu. Era un caracuri enorme rodeado de cadáveres de quemón o muertos por su culpa, supongo. Si podemos descifrar los detalles de su construcción, tendremos disponible un arma colosal. Oh, ya lo pillo. De hecho, así parece fácil. Por supuesto, tal y como estamos, no podríamos construirla desde cero. Un script para matar al bicho, como el cañón con el oso. Pero si reparamos la rueda y enganchamos otro robot y antiguo en su mecanismo, debería funcionar igual que la otra torre. En teoría, al menos. El primer paso es pedirle a la señora Ren y a su gente que reparen la estructura principal. Tu ayuda no nos vendría nada mal. ¿Podrías reunir los materiales necesarios para la parte del caracuri? ¿Qué quieres, Hebra? Es un dispositivo muy antiguo y no puedo reconstruirlo con lo que tengo ahora. Harán falta materiales poco comunes, con propiedades especiales. Parece que ahora que los kemonos están luchando por el territorio, sus cuerpos atraviesan ciertos cambios. Deberíamos poder recopilar todos los materiales que necesitamos de ellos. Vale. Pero ahora son más agresivos que nunca. Ten muchísimo cuidado. No quiero que te hagan daño. Ya, pero me pides que vaya igualmente. Venga, yo me encargo. Arigato. En ese caso, no pierdas tiempo. Ya puedo enfrentarme a kemonos poderosos. Tengo que cazar... ...a dos de ellos. Ok. Vale, básicamente me darán nuevos materiales, pese a ser los mismos bichos. Y con eso voy a poder subir más en el árbol de habilidades. Me parece perfecto. Hostia, un creste invernal. What the fuck? Si ya me ha dado por culo el creste festival ese. Imagínate el invernal, lo que va a hacer. Guau. Pues tendremos que ponernos a cazar dos de ellos. Seguramente sean estos dos, que son los más facilitos. Y así me voy adaptando un poco a las nuevas técnicas que puedan tener. O el daño, lo que sea. Vale, pues ya hemos cazado a dos de los grandotes. Estos que son como más fuertes. Así que vamos a Minato, entregamos materiales. Y seguimos con la historia. ¿Tienes los materiales? Tráelos al pie de la rueda espiritual. Las reparaciones han terminado. Solo queda montar el karakuri. Vale, pues venga. Vamos a montar el karakuri. De nada. Es perfecto. Con esto avanzaremos un montón. Ya te digo si vais a avanzar. El señor Ujizige ha organizado a todo el mundo para que nos ayude. Unos retoques más y el arma estará lista. Nunca lo había visto trabajar con tantas ganas. Tal vez sea el recuerdo del hombre que un día fue. Aunque no tengo forma de saberlo. Exacto, no estabas aquí. Yo tampoco, ¿eh? Muchas de las personas que se han quedado en Minato tienen una historia complicada. El señor Ujizige es una de ellas. Pero creo que por fin se está reconciliando con su pasado y con sus raíces de samurái. Sí. Minato es un lugar especial. Aquí se reúnen personas muy diferentes que trabajan por un mismo fin. Es sorprendente. Todo el mundo parece entenderse bien y cuando la aldea está en crisis, todos colaboran para superarla. Son toda una inspiración. Así que contad conmigo y con mi gente. También nosotros ayudaremos. ¡Olé! Estupendo. Esa es verdad. Están viviendo aquí ya. Vale, me están echando. Me siento ofendido. Ah, sí. Una cosa más. Antes de que te vayas. Por supuesto, todos haremos cuanto podamos. Pero nadie sabe cómo acabará esta batalla con Amaterasu. ¿Estás diciendo que voy a palmar? Ahora es un buen momento para pensar qué Karakuri podrían sernos útiles. Bueno, yo voy con los de siempre. Hasta el Karakuri más sencillo podría inclinar la balanza a nuestro favor. Meto el barrio destrozado y mi casita que bonita ahí. ¡Olé! A ver, amigo, ¿qué te pasa? Estamos listos. O tan listos como podemos estar. Todo el mundo conoce su posición y su tarea. Yo no me he preparado para... Así nos enfrentaremos al enemigo. ¿Qué me dices de ti? ¿Estás lista para cazar? En realidad lo quería cazar desde el primer momento. Lo tengo todo más que listo. ¿Dale, gracias a verlo? Venga, vamos a dar un paseo. ¿Paseo? What the fuck? La aldea nunca había estado tan unida como ahora. Al menos no desde que llegué yo. Entonces le debemos dar gracias a... ¿A mí? No, a Amaterasu. ¿Has ayudado a reparar los Karakuri de la aldea? Has cazado a todos esos Kemono. Y nos ha salvado del oso gigante. Nos has dado esperanza. ¡Olé! Sin ella estaríamos hundidos en la miseria. Si es que soy Jesucristo, tío. Yo no sé qué hago aquí. Le has dado la certeza de que puede ganar. Y yo me incluyo, claro. Desde que me hiciste aquel favor con el lobo. Lo confieso. No entiendo. Me das envidia. ¿Cómo llegaste hasta Minato atravesando la montaña sagrada? Mi maestro y la princesa habrían estado a salvo contigo. Puedes vencer a Kemono. A los que otros no podríamos hacer ni un rasguño. Cuando la Sensei sugirió que cazaras al lupo glaciar. Yo no quería aceptarlo. ¿Por qué no? Estuve a punto de negarme a llevarte al castillo. Ya veo, ya. No quería con este brazo inútil. Ni con esta ridícula pata. Por fin las menciona, ¿eh? Ya, ya me imagino, ya. Eres una vieja gloria, tío. Tampoco pasa nada. Insiste tu parte. Y tampoco pareces ese clase de persona, no sé. Seguiré tus órdenes. Voy a dejarle el mando, va. Bueno, a ver, me va a costar sudor y lágrimas, ¿eh? No sabemos cuándo volverá a atacar el ave. General Samurai, Uji Shigedai Doji, del Clan Isido. Listo para luchar. Uy, ya se ha puesto el cielo rojo. Ahí tu amateur usil. El cielo. Está viniendo, ¿eh? Esto no es al atardecer. Esto es la madera, estoy haciendo acto de presencia. Hostias. Pero si está casi mejor. ¿Qué es esa mierda, tío? Si es un cañonazo. Despacio. Sin prisa. Es una mega torreta. ¡Y tira! Me va al marinero. Me cae un dios. Qué fuerte que tire. ¿Es un ancla eso? Hostia, hostia. Vaya, eh... Le tenemos que dar las gracias a la madera a su. Si no lo hubiese roto, no lo hubiese reparado así. Ya veis si ha funcionado. Seguro que con esta belleza lo derribamos. Es bonito, la verdad que sí. Me gusta. Nosotros y yo hemos derramado sangre y sudor por ella. Funcionará. ¿Quién sabe? Sudor si has derramado, pero cuando lo he derramado sangre. A lo mejor no tienes que hacer nada, camarada. No, sí que tendré. Se nos ha jodido, chaval. Además que tengo ganas de enfrentarme al puto pájaro. Que me lo va a poner difícil y voy a gritar, eh. Pero bueno. Mira, se está creciendo. Ya está viniendo. Está viniendo. Está ampliando su territorio. Mira, lo sabía yo ya. Y viene desde el mar, no te creas, eh. Ah, bueno, que hay una islita ahí. Igual ha venido desde la isla esta, como se llame. Ya llega. Todos a las armas. Míralo, míralo. Dios. Por fin lo vemos un poquito ahí parado. Vale, ¿qué tengo que hacer? Yo tendré que hacer algo con el cañón, ¿no? ¡Wow! ¡Que está en mi cara! ¿Qué hago? Ah, vale. Le ataca eso. ¡Hemos fallado! ¿Cómo? ¿Cómo fallas? ¿Y qué tengo que hacer? Es que no sé qué tengo que hacer. Ah, tengo que lucharlo ahí. Voy. Estoy yendo. No te vayas, cabrón. Puedes ganar un poco de tiempo, camarada. Sí, sí, gano tiempo, gano tiempo. ¡Venga, voy! Usa este enlace. Es una misión casi suicida. Pero cae en la puta. Me daré el enlace ahora que me he gastado lo mío. ¡Dios! ¿Nemesis de qué? ¡Nemesis de plumada! ¡La puta! ¡Vaya nombre! ¡Wow! ¡Wow, fantástico! ¡Eh, deja mi casa, eh, cabrón! ¡No! La morgue me parió. Tío, que me estaba curando. No me ha dado tiempo para nada. ¡Wow! Esto será... Esto será muy difícil, eh. Está acumulando energía en las alas. ¿Dónde está el enlace? ¿Dónde está? Aquí. Activar. Pero no podemos permitir que nos saque ventaja. Se lo tiró en la cara. Creo que le he dado. Sí, sí, lo tiene clavado ahí en la cabeza. Ataque surpresa. Se vienen. ¡No! Se ha activado. Ah, le da un poco, le da un poco. Nice. Suéltame. Uh, sabía yo que ibas a venir, cabrón. Tómalo. Uh, le había clavado las patas en el suelo. ¿Qué es esa mierda, tío? ¡No! ¡Media vida con esa mierda! A ver. Déjame, déjame que me curo. Déjame que me curo, que yo no tengo nada. ¡No, no, no! Vale, la volvió a clavar en el suelo. Ahora la va a sacar de ahí. Tengo tiempo para hacer un ataquito ahí. Míralo, míralo. ¡No, no! ¡Hijo de puta, tío! ¿Cómo me haces eso? Pajarrado de los cojones. A ver. Uy, me activo la niebla. Estupendo. No puede ser tan mierdas. ¡Hostias! A mi casa no llega, ¿eh? ¿Me puedo esconder en mi casa? Vale, va a hacerlo otra vez, creo. No, está pegándole al bichito. ¿Ya me vio? Ahora sí que vino. Ahora que me acerco, viene. El hijo de... ¿Vale? ¿Va a tirarse al suelo? No sé cómo lo me ha dado, ¿eh? Se acerca un poquito hacia mí, el tío. ¿Hola? Bueno, te comes esa. ¿Te la comes? Nice. ¿Vas a coger el material primero? Claro que no. ¿Quién ha dicho que sea inventible? Vale. Me he tirado más guarradas de estas. Vuelve a venir. ¿Qué cojones? ¿Cómo me ha dado eso, tío? Mentiroso. Mentiroso de mierda. ¡No, no, no, no! Uf, menos mal que me había curado ya un poco de la poti, ¿eh? Si no estaba muerto. Vale. El robotito llamó su atención. Vamos a ver si puedo hacer algo aquí. Perfecto. ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Se vuelve a dar. Le está rompiendo cosas, ¿eh? Me gusta. Vale. Vino. Mira, es la mía. Ahí se queda para un momento. Va a sacar las patas. Toma. Espadazo. ¡No! ¡Ya lo sé, coño! ¡Cállate! Me tengo que curar. ¿Y de dónde saco cura yo aquí? Claro, no hay... No hay pelotitas de esas, de las plantas. Es que me saca mucha vida, tío. ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡No! Me saca mucha vida, machos. Es que... Es que da igual que no haya curas. ¡Hola! ¡Empiérdate! Vale. ¿Vas a quitarme? Ah, está sorprendido para curing. Bueno, me da igual. Venga, hazme... Hazme algo. Esponte. ¿Le puedo hacer esto? Me he equivocado. ¡Me he equivocado! ¡Hala! Vale. Este sí es el momento. Me gasto esto. ¡Qué poco le saco, tío! Me expuse. Me expuse. Soy tontísimo. ¡No! ¿Vale? Qué susto me ha dado, tío. Pensaba que la palmaba. Vale. Le podría romper algo. Otro material. ¡Dámelo, dámelo, dámelo! Antes de que te... ¡Vaya sola mierda, cabrón! Vale. ¿Me curo? ¡Joder, hijo de puta! Ahí tenía que aprovechar para pegar. Vale. Y aquí para curarme. ¡Coño! ¿Qué hace mi...? ¿Hace daño? Toma, cómete esta. ¡What?! Venga, disparadle ya al cañón, cabrones. ¡Comete esta! ¡Nada, me lo como! ¡Qué momentazo escogido, tío! ¿Le rompí algo? ¡No, no, no! La he palmado. Ya está. Se acabó la misión. Justo le rompo algo, tío. ¡Qué asco de bicho! Pues hala, lo dejamos por aquí. Debo decir, este pájaro a mí me parece... No sé, es que es el Dark Souls de los Monster Hunter. Este puto pájaro, tío. Es que me costó horrores. El próximo día, obviamente, ya pondremos todo un poco resumido, ¿vale? Y saltaremos directamente a la victoria. Igual pongo alguna derrota más troll, pero vaya. Victoria directamente. Para no alargarlo mucho. Dejad un like si os ha gustado. También os podéis suscribir, me ayudaría mucho. Gracias por ver el vídeo. Pase uve.